Tu hogar es a mi lado Hasta que lo quiera Dios Hoy sabrán cuánto te amo Cuando por fin seamos dos Y nunca estuve tan seguro De amar así sin condición Mirándote mi amor te juro Que dar por siempre nuestra unión Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre tuyo en el bien y en el mal Hoy te demuestro cuándo te quiero Amándote hasta mi final Lo mejor que me ha pasado Fue verte por primera vez Y estar así de mano en mano Es lo que amor siempre soñé Hoy te prometo amor eterno Ser para siempre tuyo en el bien y en el mal Fue de casualidad Que sin buscar Llegó el amor a mi corazón Y el amor tenía tu rostro Fue un momento hermoso Y romántico Y romántico Fue algo mágico Y así Me enamoré de ti Me enamoré de ti Desde que te vi Frente a mi Frente a mi Fue sin querer Fue sin querer No lo logro comprender Como fue Que te metiste aquí En mi mente y en mi corazón Me enamoré Fue sin querer No lo logro comprender Cómo fue que te metiste aquí En mi mente y en mi corazón Qué afortunado soy Y el amor tenía tu rostro Fue un momento hermoso y romántico Fue algo mágico Y así me enamoré de ti Desde que te vi frente a mí Y así me enamoré de ti Desde que te vi frente a mí Me enamoré Fue sin querer No lo logro comprender Cómo fue que te metiste aquí En mi mente y en mi corazón Me enamoré Fue sin querer No lo logro comprender Cómo fue que te metiste aquí En mi mente y en mi corazón Qué afortunado soy Me enamoré Me enamoré de manera imprevista Fue amor Lo flamante Lo flamante recién casadito es el día de hoy Aquí en esta bella ciudad de Pampas Tallacaja El día de hoy Pampas, Pampa Blanca Se viste de fiesta Se viste de gala Hay muchos artistas en escena Hay comida en abundancia Entonces todo ello está Ya nos espera en estos momentos Pampa Blanca Todos los caminos conducen A este bonito pueblo de Pampa Blanca Entonces la invitación está hecha A todas las personas Que vienen copiando la señal En estos momentos A través de la plataforma virtual De Fanny Producciones Quedan invitados Correalmente invitados Para poder de repente Presenciar todas las actividades El día de hoy En el marco Por supuesto El matrimonio De César y Nancy Una bonita pareja Entonces nosotros Desde el parque ecológico Infantil de Chalampampa Aquí en este hermoso pueblo De Pampa Tallacaja Capital hidroenergética del Perú Estamos transmitiendo en vivo Y en directo Este hermoso matrimonio De César y Nancy Muchas felicidades A los recién casaditos Muchas bendiciones Dando un breve paseo Haciendo la sesión de fotos correspondientes En este hermoso parque Que tiene Chalampampa Allá podemos Prometer Nunca te olvidaré Cómo vencer Cómo amarte Sin caer Por ti Te miro y puedo Decir Mis dudas se van De alguna manera Ya no están Te acercaste Podría morir Y esperarte En la vida No tengas miedo A sentir Te amaría Por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo No hay tiempo De ella estar Siento Me debo atrever Nada impedirá Decirle Cuando esté Frente a mí Por siempre Yo te cuidaré Cada respiro Guardaré Te acercaste Podría morir Y esperarte Una vida No tengas miedo Al sentir Te amaría Por mil años más Amarte por mil años más Este es Una vista hermosa Hermosa Que tiene Pampas de Acaja Un cielo azul Con unos paisajes Envidables Estamos el día De hoy Aquí Un sábado 14 de mayo Del año 2022 Nos encontramos Con los recién Casaditos Con César Y Nancy Ahí podemos ver En pantallas Felices Y contentos De haberse Después de haberse Asegurado Y ahora están Seguros Que tal César Buenas tardes En este caso Nos encontramos En Chalampampa Un día maravilloso Un día Inolvidable Para ti Para tu familia Y para todo El pueblo de Pampa Está Acaja ¿Cómo te encuentras En estos momentos A ver César? Me siento En este momento Contentísimo Y veo que la felicidad Va a reinar En mi hogar Y no es un gusto Haber visto A mis vecinos Familiares Que estaban presentes En la ceremonia Pero pues en este momento Ya pues no Siempre lo utilizamos O lo vemos Como luna de miel Que lindo paisaje Por Chalampampa Si en realidad Esperabas Esa expectativa Esa cantidad de gente El día de hoy Se han dado cita A Pampa Blanca Iglesia Lleno Se ve que ustedes Tienen bastante Estima ¿No? Hacia la población Sí Eso es lo que Me queda en el recuerdo Y siempre Me siento orgulloso Felicitarte César Por haber tomado Esa decisión ¿No? En tu vida Sé que Entran a una nueva etapa De su vida A la vida casada ¿No? Estoy seguro Que va a florecer Que la bendición Va a caer a su hogar Para que ustedes Sigan manteniendo Esa felicidad Dentro de su hogar Sí Estoy seguro Que Dios derramará Sus bendiciones Y Seguir adelante Mira A ver Aprovechar esta hermosa tarde Mira Maravilloso Para que te inspires ¿No? Y le digas Cuanto la amas A Nancy Aproveche las cámaras Sé que esto Va a quedar Eternamente grabado Van a ver Tus hijos Tus nietos Y Usted Lo va a ver De unos años Aproveche la ocasión Mirando a los ojos De repente ¿No? Gracias Estoy contentísimo Que Ha llegado el momento Para estar unidos Para estar cansados ¿No? Y en este A partir de este momento Ya se nos está a decir Y yo Que tú también Acá ¿No? Que se sientes alegre Y Al ver que Nuestros hijos También Y a San Javier Y Bueno ¿No? Queremos ver Mis hijos Están muy profesionales Y Quería estar En las condiciones Hacemos Togar Y seguir adelante Yo te amo Y Que emociones Darle esa seguridad De repente Diciéndonos Que Siempre Va a estar A su lado Para protegerla Cuidado Estoy seguro Que vas a hacer Eso ¿No? Sí Pésar Sí Sí Porque A veces De esposa Es De esposa Más que Ella No A veces Puede haber No Tropiezas Todo Pero A ese No queremos Llegar Que Con ella Yo estaré Hasta el final Que Que Tú Es Encida ¿No? Bueno Esa está Dívala Ella No me digas A mí César No No Siempre Te voy a Vamos a estar Junto Yo nunca Te voy a dejar Y te amo Sabes que Te quiero Y Gracias Lo que Quieres Hacen lo que Se quieren Y Un día Si no Un día Están a estudiar Para nosotros Y lo hicimos Lo realizamos Pues De acá Nos vamos A recibir A nuestras Visitas Familiares Todos Mis vecinos Bueno Y otro De ser orgullosos ¿No? Que darán el recuerdo Bueno Hemos sido testigos Palabras Que calan Que salen Desde el fondo De su corazón Especialmente César ¿No? Muchas felicidades César Estoy seguro Que va a haber Muchas bendiciones Además En su hogar De igual forma Estamos en estos momentos Con Nancy ¿No? Se le ve Tan emocionada Feliz A la vez Por haberse De repente Asegurado Ya con César ¿No? Ahora ya casados Ya está amarrado ¿Ya? Así es o no Nancy Sí Me siento alegre Con mi esposo Y mis hijas Familiares Que están Que han venido De lejos De Cusco Han venido A sus familias Sí Están aquí todos De parte de mi esposo De parte de mi esposo De parte de mi esposo Familias Mi familia Todo está ahí Los vecinos Aprovechar la ocasión De repente Para agradecer A tus padrinos A todos los familiares Que el día de hoy Te están acompañando En este día especial Sí Mis padrinos Ahí están Son buena gente Todo Un padre más ¿No? Acá en este En el matrimonio Que está Gracias más bien Y agradezco A todos Y no será eso Ahora llegando A la casa Y así que Yo me siento alegre Al ver que Ahí va a estar Vecinos Vecinos Amigos También Bueno Se les nota emocionados A mí siempre me ha gustado Un poquito Sacarles información Se puede decir A ver ¿Se recuerdan El día que se han conocido? ¿Dónde se han conocido? ¿Quién dio El primer paso? A ver ¿Ha sido Nancy O César? Cuéntanos un poquito A ver Bueno Un día Claro Como todo Pareja Llegamos a enamorarnos Con ella Primeramente De vista ¿Son vecinos? De vista No Trabajábamos En Lima Ah, ya, ya ¿No? Y Él trabajaba En el mercado Y yo trabajaba Al frente Y yo Bueno Iba a comer Al restaurante Y ahí nos conocimos Primera vista Y allá Empezaron las cosas ¿Te recuerdas La fecha Exacta Más o menos O el año Era Aquel tiempo A ver A Nancy Sí se acuerda En el año 1900 No 2001 2001 Exactamente Hace 19 años atrás Sí ¿20 años atrás? Sí ¿No? Entonces Anécdotas Nos sacamos Una cita Al parque del amor En Lima Por estar por Miraflores Ya Y ahí Ahí empezó El amor Y hasta hoy en día Sin obstáculos Sin tropezas Nada Y seguimos Para adelante Pero como Nancy Ya dijo Al toque ya O se ha hecho Difícil Cuéntanos un poquito Para que vean Tu familia Claro Pues eso Bueno A ella también Se ve que yo Le he gustado Y ella también Se enamoró De mí Yo también Que bonita anécdota ¿Verdad? Y eso van a ver Tus hijos ¿Verdad? ¿Verdad? ¿No saben ellos ¿Cómo han sido? Pero viendo estos videos Van a ver ellos Van a saber La verdad ¿No? ¿Cuántos hijos Tienen? Tres Tres adorables hijos Hijitas ¿No? ¿Ejercitas? Tres Hijitas Y a un hijo También Bien A mí Pequeña La última De antemano No agradecerles Es verdad Por haber confiado En nuestro trabajo Fanny Producciones Nosotros plasmando Estos bonitos momentos Y a la vez Felicitarles A la vez De repente Pedir a Dios Que derrame Muchas bendiciones En su hogar Y que sigan Los éxitos En estos momentos Vamos a dirigirnos ¿No? Hacia ¿Dónde? Hacia Pampa Blanca Pampa Blanca Ahí continúan las actividades Va a ver Y hay cupa O sea Taripa ¿Cómo se llama? El cumplimiento ¿No? El cumplimiento Para los padrinos La palpa Palpa millonaria Me imagino Y de ahí Ape La cerveciada Con los vecinos Que están ahí presentes Algo más que acotar De repente César O Nancy A ver Bueno Agradecer A usted También Por su Filmaciones Fanny Que siempre Dice que Me ha hecho Lo correcto Y es bueno ¿No? Para tener un recuerdo Y Antes De empezar Este matrimonio Estábamos Plasmando Para La descubierta Fanny Tenemos que Llevar para el matrimonio Y si Se ha cumplido Y La verdad Que mucho Gracias Gracias Por la confianza Entonces Vamos a hacer Unas fotitos Luego Nos vamos Hacia Pampa Blanca Que bonita pareja Realmente Me refiero A César Y Nancy A los Flamantes Recién Casaditos ¿No? En estos momentos Ya concluimos Con lo que es La sesión De fotos Ahí está Como arte De magia Nosotros Nuevamente Aparecimos Aquí En Pampa Blanca Después Del parque Ecológico De Chalampampa ¿No? Gracias Señoras y señores Al estilo De Cusco A los familiares De la novia Con cariño El agradecimiento Muchas gracias Que Dios Lo bendiga Desde lejos El sangre Guarcalanita En Pampa Sallacaja Junto Exército Daniela Hernández Papablanca Felicidades A César Y Nancy Ahí está A los recién Casaditos Que Dios Le bendiga ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Está asustada Está asustada El novio Claro Estuve haciendo La transmisión En vivo Por este lado Hay sitio Al centro Todo No quiero Que estén parados En la puerta De ingreso Por favor Porque los Que recién Están llegando Se van a sentir Estar mal Van a decir Que el local Está repleto Y se van a regresarse ¿Ya? Déjenme libre Por favor La puerta De ingreso Gracias Listo Señoras y señores Gracias Con el consentimiento De los señores Padrinos Ya hemos recepcionado A los recién casados Felicidades A César Y Nancy Que Dios lo bendiga Que el día de hoy Han dado Ese paso Muy importante En la vida Triana Y en la vida Religioso Bueno También tanto Y la ley De los hombres Vamos César Vamos Nancy Y los aplausos A ver Vamos a seguir Esta transmisión En vivo Que estamos compartiendo Con producciones Funny Funny producciones Y todo el mundo Nos ve Este gran acontecimiento Esta pequeña ceremonia En Cusco En Cicuán En Huancayo En Lima En Tarma En la selva central Ayacucho Cajamarca Cerro de Pasco Y en todo el mundo entero Vamos César Vamos Nancy Felicidades Allí están contentos Alegres Compartiendo momentos En unidad En esta fecha Importante 14 14 de mayo Del año 2022 Les escucha fuerte Las palmas Señoras y señores Gracias Me ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Muchas gracias, que Dios la bendiga a todos los familiares, al hermano mayor, que el día de hoy asume esta responsabilidad. ¡Ok! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Listo! ¡Tres duras para los recién casados, César y Nantes! ¡Gracias! 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 Donde están los aplausos, fuerte las palmas. Vamos a invitar a los señores padrinos. Otra pieza musical, mis amigos de la orquesta, internacionales, Revelación Huancaina. Adelante, maestros. Las palmas, las palmas. Que vivan los recién casados. Que vivan los recién casados. Ahí está el padrino y la madrina. Bajo la mirada de las cámaras poderosas de Fanny Producciones Muy bien, gracias Estamos en la transmisión en vivo para el mundo entero Gracias a Sonido Pasión y la promotora de eventos, Zongosuga Contentos y alegres el día de hoy, gracias a Dios Y gracias a los recién casados por esa confianza, por esa preferencia en Pampa Blanca, Perú Una tarde bastante alegre, bastante soleado Así estamos festejando, celebrando este bonito matrimonio con los recién casados Felicidades a César y Nancy Y que vivan los madrinos Los señores Hugo Caguana Quispe La señora Dona Paco Morán Y todos sus familiares Eso, qué rico Tanto trabajo hace daño Ok, gracias A ver, tres urras para los señores padrinos para Hugo Caguana y Dona Paco Y... Její Její Los aplausos Fuerte de las Palmas, damas y caballeros Se van preparando los padres de la novia Y las palmas, seguimos con las palmas compartiendo Y en estos momentos de alegría Cuántos vistos, señor productor Ahí está con cariño, muchas gracias Felicidades a la señora Amanda Pérez Y al representante del señor Maximiliano Felicidades el día de hoy Contentos, alegres La familia Atlanta Curo el día de hoy Contentos, alegres desde Cusco Cicuani Qué bonito las palmas, ok Otro cambio A ver, por favor Seguimos con el cambio Ahora sí Egresamos, señoras y señores Sigue el cambio A ver, por favor Los padres, a ver Con ese cariño Con ese aprecio Ahí está con cariño Muchas gracias Enseguida se van preparando los hermanos, las hermanas Vamos ahí Para los buenos funditos de recuerdo Así se baila con cariño Seguimos con el cambio A ver, por favor Los hermanos, las hermanas Los primos, primas Vamos Nancy, vamos César Felicidades el día de hoy Se sienten alegres y contentos Visto a las cámaras Cambio, cambio Seguimos ingresando Ven Tengan el lujo de bailar El tiempo de vals El baile tradicional Sigue el cambio Tienen que estar atentos Los sobrinos De las sobrinas A ver Qué rico Que viva la gente La gente alegre La gente hermosa De Huancabelín, Catayacaja Daniela Hernández Y los grandes amigos De Cusco Sincuani El día de hoy Todos los familiares De la novia Pasen, pasen A ver Cambio, cambio Hagan la colita Así Allá está Así con cariño Muchas gracias Cambio, cambio Sigue el cambio Antes que se desmaye La orquesta Aprovechen En las palmas Incansablemente Gente hermosa A ver Qué lindo Turno para Vanessa Adelante Cambio, cambio, cambio Fotitos por aquí Fotitos por allá Cambio, cambio Seguimos con el cambio A ver Dónde salen los familiares De la novia A ver Ahí, ahí Esa vueltita Cuidado 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 con los guachimales Sigue el cambio Que Dios lo bendiga A sus familiares Del novio Y de la novia Celebrando esta fecha Inolvidable 14 de mayo Ese año 2022 Las nuevas criaturas Los nuevos personajes En este año Vamos reactivándonos En todo aspecto En todo campo Vencedores de la maldita Pandemia Muchas gracias En cada momento Hay que agradecer A nuestro divino creador A Dios todopoderoso Pero Pero César Mira acá un gatito Sigue el cambio A ver Sigue el cambio A ver Los invitados Previcia Chucherita Previcia Tenemos que contarles Algo también Algo muy importante Una fecha Una fecha Ha elegido la novia En una fecha Clave Especial Nancy Feliz cumpleaños Que Dios la bendiga Vamos a celebrar Todo el emotivo El día de hoy Está de cumpleaños Está de mantel Larga y mesa Corta la novia Nancy Está de Cumple menos Muchas felicidades Cumpliendo tu sueño Tu anielo Gracias Estas dos parejas Por esa comprensión Sé que no es fácil El camino Es largo La vida matrimonial Cambio Cambio A ver Cambio Cambio Pero nada es imposible Cuando Dios pone La bendición Cuando Dios nos guía En el camino En el sendero Más difícil Que uno puede atravesar Seguimos en la transmisión En vivo Para la cuenta De Sonido Pasión Hoy estamos Con toda la gente Hermosa De Pampa Blanca Sigue el cambio A ver Listo Llegamos a la parte final Ayayay Van a cerrar Con broche de oro César Y Nancy Por favor No me lo vayan Dejar libre Enseguida Se van preparando Las chicas solteras Hay cualquier cantidad De solteras Que han venido Desde Cicuán Y Cusco Los chicos solteros Se van preparando Un poquito más Aprovechen 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 Las palmas Las palmas Otro cambio A ver Raulito Ya Cerramos Allá Hay una candidata Más Ahí quedamos Raulito Por favor Los dos Tienen que Olvidar Cerrar con broche de oro El baile tradicional La Luía Azul Nancy Y César Listo Ahora si Pareja 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 Entréguense Por favor Ahí está Así Así Eso Ahí está La última Pieza musical Para un recuerdo Inolvidable Estamos Con Fanny Producciones Gracias Ajá Eso Eso sí ¿Qué dice El gerente Fanny Producciones Lo pasa O no lo pasa Más adelante Sí Un poquito más adelante Un pasito más adelante Ven Ahí Ya listo Ya listo Bailando chicas solteras Vamos a bailar A ver No se cansen No se cansen Y una vez Se está pidiendo La florcita A ver Por favor Mis amigos La lorqueza Uepa Lo bailecito Donde están Las chicas solteras Siente el sabor Uepa Uepa Esta canción Lo trae Un tremendo Recuerdo A mi gran compadre Mejor no lo digo El nombre Listo Nancy Se puede desmayarse En acto Listo A la una A las dos Y a las Tres Prepárense chicas Sigan bailando Sigan bailando Listo A la una A las dos Y a las Tres Se viene Se viene Quien será Quien será La afortunada A ver Vamos con la florcita Listo Ahora si se viene Vamos Nancy A la una A las dos Y a las Tres Uuuu Que paso Con esa chica soltera Que paso mamá Que amosiva eres Como lo quieres Sacrificar a la orquesta No vale No vale Nuevamente 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 Por favor No hay que sacrificar A la orquesta Por favor Están cansaditos Ya listo Una oportunidad más Un lanzamiento más Vamos Nancy A la una A las dos Y a las Tres Ahora si Ya chicas Por favor Preparadas Listo Para coger La La florcita A la una A las dos Y a las Tres No pasa nada No pasa nada No pasa nada Nuevamente La ultimita La ultimita Nancy A la sufrir A la sufrir Ya listo Ya listo Una Dos Y Tres Wow Dios mío Aplausos Eso si Soltera Solterita Si o no Ahora si Nancy A un ladito A un costadito Vamos César Se viene Se viene Se viene Hueva si Como se vacila Como sienten la música Los caballeros Mira Ajá Listo César No ven sea Lánzala A la una A las dos Y a las Tres Nuevamente Nuevamente Repito 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 A la una A las dos Y a las Tres Oye caballero Que paso No pasa nada No pasa nada Está cabreando No quiere casarse No le conviene No le conviene A la señorita Que ha cogido El boquete Es una soltera Empresaria Uh Ya Depende de ustedes Listo Vamos César A la una A las dos Y a la Tres Uh Fuertes las palmas Damas y caballeros Vamos 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 Eso que no he dicho Que he dicho El público que pide Nada he dicho Después Ahora Palmas 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 Mírale los ojos Ajá En el ojo Está el veneno Eso 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 Ok ¿Qué pide el público? A ver Si no No se va No se va Chápale 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 Métale pico A nuestro divino creador Por narnos esta dicha De hoy día De haber Cumplido un compromiso más Del matrimonio de mis aijados Segundo lugar Quiero agradecer A mis compadres Comadres Quienes nos han visitado Desde tan lejos Para Me refiero Para mis compadres Desde Cusco Que desde tan lejos Están presentes En Pampas Tallacaja Agradecerle De De la misma forma A los familiares A todos los presentes A mis tíos Primos Compadres Que han venido Desde tan lejos Tengo también Familiares que están De Huancayo Tengo familiares Que están de Lima A mis compadres A todos ellos Muchas gracias Por esta visita Nosotros los abrimos Nuestros corazones Para cada uno de ellos Gracias A todos En verdad Para mí Como primer aijado Que tengo El día de hoy Es grato Es honor De tenerlos Unos hijos más Ayer Celebramos La parte civil Y hoy La parte Religiosa Gracias Gracias A cada uno De ustedes Quiero agradecerles Porque En verdad Se han dado Esa cita De estar presente El día de hoy Para mí Nancy Y César Componen Una familia más En mi hogar Llamados Hijos Con esa responsabilidad Que nosotros Nos caracteriza Como padrinos Mi esposa Y mi persona Seremos responsables De este De este Seres queridos Que tanto los amo O los quiero En verdad Como primer aijado Solo voy a pedir a Dios Solo a Dios Que De toda su bendición Que honre Su presencia Su presencia Y mi hogar Mi humilde casa Está abierto Para Mis aijados Nancy César Ustedes Componen Una familia más Espero Que no me Desfraude O no No Desfraude A tus padres A sus madres Cada uno De ustedes Pero Nosotros Como padrinos Estaremos Entre el mal Y el bien Estaremos ahí Ustedes Estoy seguro Que voy a tener Buenos aijados Quienes Van a representar A nosotros También En algún momento Nosotros Estamos Para apoyar En En las dificultades Que podría haber Creo Como padrinos Nuestra responsabilidad Es Cumplir En el bienestar De ustedes Dos Para mi El día de hoy Es un Es un honor De poder Tenernos Acá Presentes Celebrando Este matrimonio Nancy César Les doy Esa amplia Amplia potestad Para que ustedes También Lleguen a la casa Estén con nosotros En todos los momentos En el mal Y en el bien Debemos estar juntos Debemos estar Unidos Para así Así llevar adelante El hogar Que han formado El hogar Que Lo tienen Grandes Los hijos Tus hijos Nuestros hijos Serán también Parte de la familia Quiero agradecer Una vez más A toda la concorrencia Gracias por acompañarnos Gracias en este momento Por presenciar Este acto Tan importante Para una familia Gracias No quiero alcanzarlo más Por este Aprecio que cada uno De ustedes tienen Hacia su familia Hacia nosotros Queremos En este momento Estar felices Todos compartir La felicidad Y desearle lo mejor A mis ahijados A Nancy Y a César Gracias Señores Muy buenas tardes Con todos Compadres Comadres Familiares En general Muchísimas gracias Que nos han visitado De Huancayo De Lima Muchísimas gracias Por este día Tan especial De mis ahijados Que se están casando Muchísimas gracias No quiero cansarles Gracias Hay que bailar Hasta las últimas Consecuencias Muchísimas gracias Familiares Gracias Ahí estaba Bueno Como soy Cosquiño Que yo Manta Arrimaricosa La palla Hermanaicuna Hermanaicuna Que Sitiope Pampas Blanca Que Tarikushan Zena Napaikikise Yapaikista Muy buenas tardes Adin No caiko Che Tarikusha Que Menachos Aca Cuskular Manta Departamento Manta No caiko Che Eka Moiko Y Madako Che Iwawaiko Con Rato César Nance Paikuna Matrimonio Nascata Chaski Kongo Que Menohaikopes Agradecene Al padrino A la madrina Paikunata Agradecene Tukuy Son Cuevan Con Rato Que Agradecene Apaya Presentes Que Tarikushan Zena Queda Agradecido Che Ancha Son Coimantan Agradecene Que Iwawaiko Que Matrimonio Chaski Xan Hena En Agradecene Amaya Nukantese Nukantese Kocchulanya Kasontese Papa Dios Nyo Kena Nukaitapus Compañe Iwawaiko Kaktem Smanacatem Nukaita Agradecene Kip Familia Kashaiko Familia Alata Puma Kip Kip Mami Tan Pes Yena Kip Kisan Hermanun Kunapes Tiyan Pes Lapa Kip Kashaiko Desde Limamata Y Kunapes Kishango Y Gracias Hermano Kona Gracias Hermanos Gracias Padrino Y Gracias La Paya Que Está Muy Buenas Tardes Ok Gracias Comadita Compadito Por Matrimonio De Mi Hermana De Acá De Mi Cuñada Les Agradezco Bastante Y Eso Si Hermana Cuñada Nunca En La Haga Resistir A Su Padrino De A Su Madrina Miran Cómo Se Fera Su Madre Cómo Se Fera Su Padre Todo Tienen Que Tener Respeto Nada De Estar Ahí Estar Peleando Discutiendo Porque Ellos Son Tu Madre Tu Padre Si Tú Quieres Tienes Que Ver En Ellos Igualmente En Cada Uno De Tus Familias Gracias También A Mis Comadres Ames Compadres Que Nos Han Visitado Doy Gracias A Dios Y Que Sea Grandemente Les Agradezco Gracias Comadre Ofrecido De Parte De Los Familiares De César Y Nancy Ok Ahí Está Provecho Con El Almuerzo Ya Mientras Santo Ya Estamos Contentos Alegres Atención Por Favor Enseguida De Bien Que Combinamos Con El Almuerzo Vamos A Ingresar Con El Cumplimiento Para Los Padrinos Ok Entonces Y Adentro Del Cumplimiento Para Los Padrinos Hay Que Invitarle Hay Que Entregarle También Las Cajitas De Cerveza Por Favor Porque El Tiempo Es Oro Y El Cumplimiento De Parte Del Padrino De Todos Sus Familiares Para Sus Hicados Ahora Del Almuerzo No Se Hiciendo El Pal Pai Los Regalos Juntos Ya Ya No Va Haber Provecho 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 Tanto Los Familiares De Novia Juntos Ya Van A Ingresar Con El Pal Pai Ok Entonces Les Dejamos Ya Con El Almuerzo Provecho A Todos Familiares A Todos Los Invitados Un Menestrón ¿Qué Tal Está Menestrón Está Rico Buenazo Buenazo A ver ¿Qué le dice Al cocinero A ver ¿Yapa O Nada? Sí Puede ser Yapita ¿No? Ahorita Reclamos Voy A la Cocina De Los Familiares Disfrutando El Riquísimo Almuerzo ¿No? El Menestrón Ahí Está Provecho Provecho Gracias Gracias Y También A la vez Muchas Felicidades Para Los Recién Casaditos Por Supuesto ¿Verdad? Ahí está la familia Orellana ¿Sí o no? Todo guay guay Todo el día Ahí están Los grandes amigos Compartiendo Un hermoso día Conjuntamente Con César Y Nancy Ahí podemos apreciar Están sirviendo Los mozos Para todos los presentes ¿No? Para chicos y grandes ¿Sí o no? Así es Para todos Chicos y grandes Ahí está Muy riquísimo Bueno Buenas ¿Cómo está? Buenas tardes Aprovecho Aprovecho Ahí está la gente De Quixcapucro ¿Sí o no? Don Maxi ¿Cómo está? Sí, de Quixcapucro Ahí está ¿El único representante Allá? Sí, sí, sí ¿Con cuántas preces Se andaba? Con 20 preces ¿Por qué eres pastor? Te andaba 20 Ahí está Aprovecho Aprovecho Gracias, gracias Ahí está Ya, buenas Disfrutando De riquísimo almuerzo Ahí está Aquí estamos Por esta parte Ahí está Ahí está El chef ¿Sí o no? Demuéstame Después ¿Qué se viene? Por favor A ver Demuéstame Después ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? A ver ¿Qué plato Vamos a preparar? A ver ¿Qué papa? Papita 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 Después del chupito Demenizó Ya ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Muestra Muestra A ver A ver A ver Esta es la chuleta Riquísimo Delicioso ¿Cuántas ollas hay? A ver Dos Sigue el menestrón Y aquí viene otro Y aquí viene otro Ollón de chuleta ¿No? Entonces ¿Cuántas porciones hay? Mínimo Mil porciones ¿Cuántas porciones hay? ¿Cuántas porciones hay? ¿Cuántas porciones? Dos mil Entonces hay abundante comida ¿No? Dos mil porciones Nos comenta Ahí está Rundo Rundo Presente Pampa Blanca Ahí está Toda la linda gente Provecho Provecho Rundo 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 Estamos en la mesa central En estos momentos Ahí está Donna la madrina Nancy por supuesto La feliz novia Y podemos apreciar a César ¿Qué tal César? ¿Está rico? ¿O algo que reclamar al cocinero? Todo bien A disfrutar se dice Está padrino, el padrino estaba con hambre Uno más te mando ahorita Estamos con un poco de apetito Y agradecer a mi familia De esta manera Estamos compartiendo Riquísimo almuerzo Un menestrón Ahí Para todos Para chicos Chicos grandes No hay como un amigo que atienda Claro Pero yo mismo tengo que atender No comparte con la familia ¿Qué tal César? Me puedes saborear Claro ¿Qué tal César? ¿Por qué están guardando? ¿Qué tal César? ¿Por qué no comes la carne? ¿Está suavecito? Está lleno Está lleno La madrina A mi me gusta siempre ver esta escena A ver, haz comer al novio Haz comer al novio César Come, come, come Ahí estamos Tú también igual Así quiero verlos felices Muy chiquito, grande nada más, muy poquito tu cariño